Doctor Daniel López Rossetti, conocido por todos porque usted es conocido de los medios de comunicación y está con nosotros en Posadas hoy para presentar su libro, Emoción y Sentimientos. Emoción y Sentimientos prácticamente no se está diciendo de qué se trata, pero ¿desde qué óptica lo aborda? Bueno, efectivamente, el título es Emoción y Sentimientos y la bajada, lo que está directamente abajo dice no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. ¿Qué quiero decir con eso? En realidad hacemos, y no es en lo absoluto que esté en contra de la razón, ni mucho menos, pero en realidad nos consideramos seres pensantes, obviamente lo somos. Nos consideramos seres racionales, obviamente lo somos. Nos consideramos seres cognitivos. La cognición es el proceso mental de la atención, la concentración, el discernimiento, la decisión. Sin embargo, me gusta pensar, y hay un fundamento biológico y psicológico en la evolución de nuestra especie, me gusta pensar que ante todo somos seres emocionales. Porque de nuestra historia evolutiva, desde que estamos en el planeta, la mayoría de los años ha sido emociones y sentimientos. Y la razón es un fenómeno reciente, es nuevo, es un fenómeno recién llegado a nuestra historia evolutiva. Entonces me gusta, en el intento de equilibrar ambas cosas, llamar la atención de las personas sobre la importancia de la emoción y los sentimientos en uno, en un camino de autoconocimiento, para después, a través de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, conocer al otro. Y funcionar del modo en que somos, seres sociales. Por eso la bajada del libro, Emoción y Sentimientos, dice, no somos seres racionales. Obvio que lo somos. Claro. Pero no somos seres racionales, coma, somos seres emocionales. Como usted explicaba recién, en la evolución de la especie, la razón vino después. La razón vino después. Después cuando empezó el habla, o la escritura, o ese tipo de cosas que fueron... O energía, igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, o la capacidad de llegar a la luna. Pero eso es reciente. Y Emilio, usted, y todos los que nos ven, yo, mi familia, todos, tenemos una suerte de bienestar solamente cuando estamos en consonancia con nuestras emociones y sentimientos. Yo creo que sería bueno cambiar la palabra o esa frase, lo pensaste bien, pensalo bien, por sentilo bien. Sentilo. A veces el no manejar nuestras emociones hace que tengamos esos arranques violentos que vemos a diario en la calle en una esquina. ¿No? Se encuentran dos automovilistas, uno hizo algo que no estaba muy correcto y el otro es como que reacciona mal. Sí, esa es una reacción de ira, una reacción de enojo. Las reacciones de enojo, la ira, está con nosotros desde hace millones de años. No está mal tener ira. Nada de lo que tenemos está mal. Está ahí porque fue seleccionado por la naturaleza. El tema es la proporción. ¿Cómo lo manejamos? Hace tres millones de años, sin ira, nos hubiera comido un predador. Si no nos hubiésemos defendido ante una agresión, no hubiésemos tenido descendencia. El rey de la selva es el león, pero vaya usted a sacarle la cría a una leona. Con ira va a defender a la cría. Y eso está bien. Evolutivamente, la ira la tenemos desde hace cuatro millones de años. Pero hace cuatro millones de años reaccionábamos por una agresión en la cual se jugaba nuestra vida o nuestra supervivencia. Ese mismo mecanismo de ira hoy lo tenemos en nuestra mente, pero reaccionamos con una boleta de gas. Y eso ya no está bien, porque la boleta de gas ya es cara. Si le agrego que sea cara a mi emoción, el negocio es malo. Entonces, tenemos el mismo mecanismo biológico de respuesta, pero lo que gatilla esa respuesta son cuestiones que es conveniente disminuir. Son cuestiones que es conveniente diferir. Cuestiones cotidianas. Cuestiones cotidianas que no lo valen. Claro. Mire, a veces a mí me hacen preguntas que uno podría desde la facultad contestarla con palabras difíciles. Pero si acá estuviese mi mamá, en lugar de que usted me haga la entrevista a mí, lo que acabo de decir, diría, no hay que pagar más por el pito que lo que el pito vale. Está clarísimo. Podríamos decir palabras difíciles. Sí, sí, sí. Que la psicobiología, que el circuito del miedo, que la capacidad de agresión, que la vida... Lo entendemos mejor en el idioma que nos hablaban nuestras madres. Y porque lo simple llega. ¿Y lo simple llega por qué? Porque va a otro lado del cerebro. Va a la emoción. ¿Por qué llega la música? Porque va a la emoción. ¿Por qué llegan los profetas? Porque va a la emoción. Bueno, creo que hay que rescatar eso. No hay que hacer del lóbulo frontal, en términos de intelectualidad, un dios. Hay que equilibrar razón y emoción. Incluso calculo que si alguna vez sigo trabajando sobre este tema, en alguna publicación así de orden general, buscaría esa vuelta. La razón versus la emoción. Se está hablando mucho en este momento de la educación emocional. Casualmente, en nuestra provincia está en tratamiento de la legislatura, una ley de educación emocional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sin duda. Yo tengo 60 años, mi hijo mayor tiene 33, la que le sigue 32, la otra 31, uno por año. Y si hoy los volviésemos a tener, nosotros mismos haríamos más educación emocional. Tomaríamos fotos, o sea, de un cumpleaños, y le diríamos a un hijo de dos años, qué cara tiene el abuelo, qué cara tiene esta. Es decir, qué expresa este rostro, para que empiecen a mirar la cara del otro. Le daríamos un espejo, para que uno diga, bueno, pone cara de alegría, pone cara de tristeza, pone cara de miedo. Vamos a volcar ahora esto en sentimientos. ¿Cómo sería un sentimiento? Es decir, jugaríamos más con la identificación de emociones. Eso nos llevaría, desde el punto de vista educativo, ¿no? A tener una educación más evolucionada, no tan rígida como la actual. Seguramente que sí. De eso no tengo duda. Pero básicamente, con otra cuestión, que tiene que ver con el bienestar. Einstein dijo que la educación es lo que nos queda después que nos hemos olvidado de todo aquello que hemos aprendido en el colegio. ¿Qué quiso decir? De todo lo formal que hemos aprendido en el colegio. Entonces, pareciera ser que lo que uno tiene que aprender no son conocimientos, sino procedimientos. Y el detectar nuestras emociones y sentimientos, y actuar en consecuencia, y detectar la emoción y sentimiento del otro a través de la empatía, es algo que se puede enseñar y es útil para el bienestar. Si yo leo el libro Emoción y Sentimiento, ¿qué me aporta? No sé. Depende de usted. Pero, ¿tendería a ser algo así como un libro de autoayuda o cómo lo podemos calificar? Si lo ayudas, de autoayuda. Si le informas, es información. Si le interesas, es de interés. Hay trabajos distintos capítulos. Uno es abordando qué es una emoción, qué es un sentimiento, la influencia sobre el bienestar, sobre la salud, sobre la enfermedad. El último capítulo es muy pretencioso, muy pretencioso, exagerado. Lo puso igual. Lo puso igual. Lo puso igual. Lo puso igual. Es felicidad. La calidad de vida no es el nivel de vida. Para acercar esto, mi calidad de vida es mejor. La calidad de vida se mide. Nosotros en el Hospital Central Municipal de San Isidro, ya tenemos hace cinco años el primer servicio de medicina del estrés del país. Y una de las cosas que medimos en pacientes es la calidad de vida, para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades relativas. Y sobre esas debilidades relativas trabajamos. Y los pacientes asisten a talleres para tratar esas cuestiones. Las emociones. ¿Tienen mucho que ver, que yo maneje mejor o peor mis emociones, tienen que ver con enfermarme más o menos? ¿Sobre enfermarse? Sin ninguna duda. Pero no tengo que llegar ni a la tuberculosis, ni al infarto, ni al accidente cerebrovascular. Si usted no se siente bien hoy, ya está enfermo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la salud es el perfecto estado. Obviamente lo perfecto es enemigo de lo bueno y es una palabra exagerada. Pero por lo menos dice así. Es el perfecto estado del bienestar físico, psíquico y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Si uno no tiene alguna enfermedad, de las concretas que conocemos, diabetes, hipertensión, lo que fuera. Insomnio, lo que fuera. Pero no se siente bien socialmente. No tiene entusiasmo. No tiene ganas de jugarse un partidito con los amigos. De comer una pizza con amigos, con cerveza, aunque tenga un poquito de colesterol. Y eso es no estar viviendo bien. No es de ambición. Pero tratar de vivir bien el día de hoy vale la pena. Y el día de hoy no es la semana que viene. No es hoy. Es hoy. Aunque sea lunes, o aunque sea jueves, o aunque sea viernes. Muy bien, doctor Daniel López Rossetti, emoción y sentimiento. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este episodio. No, le agradezco yo por la invitación. Gracias.